Las sensaciones son un poco divididas, malas porque pierdes el partido y además no estás nada acertado y bien porque atrás estuvimos muy bien y cumplimos bien con lo que se pedía y dejas a un equipo en 50 puntos y a un jugador como Jordi Trias le haces un partido muy difícil haciéndole que haga 4 de 13. Una lástima que ese trabajo al final no tenga la recompensa. Faltó chispa desde el principio y posiblemente el no acierto también venga por una mala toma de decisiones pero bueno, a veces sea en este tipo de partidos en los que no estás nada fresco y bueno, es difícil encontrar un partido en el que hagas 15 de 51 y 1 de 15 en tiros de 3, es complicado. Pero bueno, hay que quedarse con la lectura de que se ha hecho muy bien el trabajo en defensa y delante pues a seguir trabajando. Bueno, siempre el primer día que vuelves de un partido así pues es normal que haya caras un poco más largas, algo más de preocupación en la gente que no ha metido, pero es un poco lo que les hemos dicho. Lo bueno de todo esto es que vamos a jugar pronto, que no hay tiempo para darle muchas vueltas a la cabeza y que no ha sido un problema ni de actitud ni de mal ambiente, todo lo contrario. Ha sido una actitud muy buena y un día desacertado, hay que quedarse con eso y seguir trabajando. Bueno, pues es un jugador, es un 5, una referencia interior, un jugador duro que le gusta estar dentro de la pintura y creo que nos puede ayudar en esa faceta, sobre todo el tener alguien muy interior ya que nos falta Bubba, pues alguien que sea capaz de estar dentro de la pintura y nos asegure por lo menos esa intimidación que nos está faltando. Seguro, porque la Roda es un equipo complicado, es un equipo que los finales de partido no se le están dando bien y por eso posiblemente no esté mucho más arriba de lo que podía estar. Pero bueno, la afición como siempre, pues seguro que tendremos a los incondicionales, que es lo importante, y nos animan pase lo que pase y nosotros devolvérselo con trabajo y esfuerzo, porque el acierto llegará seguro.